Hola, bienvenido. Soy el profesor Khaled Khan. Hoy vamos a hablar sobre una tesis o dissertation. Yo trabajo en la Universidad de Granada, en España, y tenemos hoy con nosotros Natalia Carelli, de Rosario, Argentina. Natalia, ¿puede hacer una presentación profesional tuya? Hola, yo soy Natalia Carelli, vivo en Rosario, Argentina. Acá trabajo y tengo mi clínica. Soy recibida en la Universidad Nacional de Rosario y tengo realizada mi maestría en Odontología Rehabilitadora Estética en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Muchas gracias. Para un profesional sanitario hay que empezar con una carrera y después de completar la carrera, registrar como un profesional y empezar un programa para entrenar en su especialidad. Y durante el proceso es probable que hay que aprobar exámenes, incluyendo una tesis. Y también, si aparte quiere ser un investigador o profesor, es probable que hay que hacer un máster o doctorado que también necesita escribir una tesis. Entonces, como profesional, médico, dentista, enfermera o otro, y como investigador y profesor, es necesario hacer una tesis. En mi propia carrera, completé mi calificación en Pakistán en 1988. Y cuatro años después, escribí una tesis para mi calificación profesional. Después, como investigador, otro tesis, y me mudé a Inglaterra, donde dos veces más escribí tesis una vez para mi certificado como profesional y otra vez como profesor. Y, en fin, me también habían dado un certificado, pero ese vez sin escribir una tesis. En Inglaterra, también, durante 20 años como profesor, había supervisado dos docenas de estudiantes que han calificado como doctorado. Y con esa experiencia, yo un día en Argentina tenía encuentro con Natalia y ella vino con una bolsa de artículos imprimidos. Y pido a Natalia que explique qué pasó. Así fue. Fue un encuentro casual. En una conversación me encuentro con Khalid y le comento que hace tres años estoy tratando de finalizar mi tesis para poder obtener mi título y me estaba haciendo imposible. Khalid me dice, te puedo ayudar, que tenés armado. Yo tenía hecho algún organigrama, pero lo único que me basaba era en leer información en la cual el contenido me parecía importante y que podía ser un aporte significativo para lo que yo estaba realizando, pero sin ningún tipo de estructura aplicable a la tesis, al formato de tesis. Ok. Como un mentor, la primera responsabilidad es ayudar a un estudiante a preparar un plan. Y eso para trabajar en una forma eficaz y también cumplir con una fecha límite enfrente. Y sobre el plan de trabajo, lo que es más importante es control de ansiedad. Porque si hay ansiedad, no realmente puede trabajar en una manera relajada. Y en todo eso estructurar la tesis y tiene claro cómo va a organizar varios capítulos dentro de la tesis. Y Natalia había llegado con el plan escrito de forma informal. Y pido a Natalia cómo avanzamos desde allí. Bueno, cuando le presenté esto a Khalid, me hizo visualizar que el formato de tesis tiene componentes que tienen que seguir un protocolo muy estructurado. Entonces, me ayuda a reestructurar todo esto, a pasar de un montón de información que no me estaba aportando nada significativo, a poder hacer una correcta selección de la información y poder tener un protocolo de desarrollo mucho más concreto, organizarme los días en los que yo iba a trabajar, el tiempo horario, la fecha límite en la que podía llegar a tener la presentación de esto y ejecutarla mucho más fácilmente. Ok. Con el trabajo hecho, Natalia tenía la tesis listo para defenderla. Y un día recibí un WhatsApp de Natalia, diciéndome que me ha nombrado en el agradecimiento de la tesis y que el próximo día ella tenía la defensa. ¿Qué pasó en la defensa de Natalia? Mi presentación de tesis fue durante la pandemia. Nos teníamos permitidos ir a la universidad, por lo cual la tuve que presentar online. También el jurado que había sido designado para mi evaluación se conectó vía Zoom y así hice mi presentación desde mi casa. Ok. Y, en fin, ha conseguido su certificado. ¿Y cómo fue tu nota? Es sobresaliente, 10. Muy bien, muy bien. Con eso terminamos el vídeo de hoy. Muchas gracias, Natalia, por compartir su experiencia. Y espero que con el vídeo podemos ayudar a otros a empezar a arrancar su plan de tesis y tener éxito en la defensa. Gracias a vos, Khalid. Ha sido un placer que te hayas cruzado en mi vida y la ayuda inmensurable que me diste no hubiera sido posible sin tu colaboración, que yo lo pueda hacer en tiempo y forma. Muchísimas gracias.